Señores, hoy cuando es fecha 9 de octubre, día miércoles, a las 12.30 del día, me he constituido hasta el lugar donde se manifiesta esta comunidad, comunidad campesina agropecuaria, Cocales 2. Miren señores lo que hago con este tetrero. Ahí ven señores, porque tengo impotencia, porque en un área protegida, ellos tienen el abuso. No tengo nada contra personas posesanas, pero esto viene gente del interior, y donde arman su choza, fíjense. Miren la choza, aquí está la choza, voy a proceder a tumbar esta choza, porque verdaderamente es un abuso, un abuso a nuestro bosque, a nuestra gente, que es originaria, y que no se atreve a venir a sentarse como lo han hecho personas del interior en este lugar. Voy a proceder a tumbar. Luego sigo con el video, después que haga el tumbado de este horcón. Así quedó su choza. No tengo fuego, porque ustedes saben que está prohibido quemar, y por ahí se descontrola, y se arde, pues, ¿no? Provoco un incendio en este sector, pero ya la deshice, la deshice la choza. Miren, así ha quedado. Me he tomado la molestia para venir hasta este lugar a ver si había gente asentada. Miren, miren, miren. Me he traído refuerzos para terminar de destruir esta cabaña. Algo que dejé inconcluso el otro día. Ahí están unos cuates haciendo la derribación de toda esta infraestructura que han realizado los interculturales. Miren, 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 miren Gracias por ver el video.